Bueno, siempre el mismo, el de tratar de hacer un gran partido, el tratar de sumar de tres, es importante para nosotros ese partido para poder ir afianzando una posición importante dentro de la tabla de posiciones. ¿Ese parón futbolístico de la fecha FIFA se ha preparado mejor para enfrentar a Real España? Sí, fue importante porque recuperamos a algunos jugadores que ya estaban lesionados, se hizo un trabajo específico que el técnico lo estaba requiriendo y por lo tanto creemos que vamos a llegar muy bien al clásico. Muy apretada la tabla donde ya a partir de esta jornada no se puede dar ventaja, caso contrario pues uno puede caer a una posición abajo, así que en ese sentido el campeonato está muy fuerte, está muy disputado. Bueno, es un tema que vamos a resolver posteriormente del entrenamiento, son jugadores importantes, recién la convocatoria la recibimos el día de ayer, me parece a mí que fue un poco tardía, donde desconocíamos que se iba a hacer un microciclo en esta semana y ya se había hecho un trabajo especial con el plantel, donde estos cuatro jugadores están formando parte del plantel o de la nómina que va a jugar el partido contra Real España, por lo tanto es un tema que lo vamos a resolver posteriormente y ellos están contemplados para jugar al clásico. Yo creo que ya sabíamos que iba a ser la convocatoria, pero siempre pensábamos que iban a tomar en cuenta que había una jornada entre semana, por lo tanto para no dejar a los equipos sin sus jugadores, pues posteriormente se podía hacer la convocatoria. También entendemos que no ha habido el tiempo necesario para trabajo de esta selección, pero no creo que en dos entrenamientos se pueda ir a lograr la medalla de oro.